Hay que incrementar la seguridad, yo le pido a la seguridad interna, patrimonial, al SEBIM, al 6CPC, a la Policía Nacional Bolivariana, al FAE, a la Milicia Nacional Bolivariana, le pido a usted, Ministro, un plan especial de seguridad para el metro de Caracas, para el metro de Valencia y para los ferrocarriles del país. Pero ya, ya, hoy mismo, un plan especial de seguridad. No podemos aceptar más ataques contra los servicios públicos. Vamos a elevar la vigilancia, la alerta, mil ojos, mil oídos, fiscalización del pueblo, permanentemente, inteligencia, contrainteligencia, porque esos servicios de quién son, de Maduro, esos servicios le pertenecen a ustedes, a la población en general. Esa es la verdad, ese es el plan de ellos. Y el plan nuestro tiene que ser unir el espíritu en un todo, unir la fuerza y la fórmula mágica de Bolívar, el libertador. Quieren tener patria, trabajo y más trabajo, constancia y más constancia. Y yo diría, amor y más amor para tener patria. ¡Que viva la empresa nacional con Biasa! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios bendiga a Venezuela!